Es una denuncia mediática, primero hay que decirlo, la expuso el colega Luis Gazulla. La cuestión es así, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, como todas las fuerzas federales, hacen secuestros, como lo contamos los otros días, de autos y también de inmuebles. Si vos un auto lo dejás cinco años sin usarlo, porque es lo que tarda más o menos la justicia en determinar si la persona que era dueño es culpable o inocente, el auto se estropea. Por lo tanto, lo tenés que usar para que no se estropee. Lo mismo pasa con las casas. Vos se la expropiás a una persona que está acusada de una asociación ilícita, ponele. Vos esa casa no la podés abandonar durante diez años hasta que la justicia decida. La tenés que usar de alguna manera, porque ya hasta te la pueden intrusar. Pueden venir, no se ocupan y te la usan. Muchas veces pasa igual, ¿no? Con los aviones, con los autos. Por supuesto. Se quedan abandonados. Se la sacan a narcos, por ejemplo. ¿Y para qué se suelen usar? La denuncia, bueno, se la puede usar para oficinas, por ejemplo, para determinadas situaciones. La denuncia es que esta casa que estamos viendo en la localidad de Martínez fue secuestrada en un allanamiento y se la usaba para hacer fiestas y para cosas que no estaban bien en el marco de una fuerza federal. ¿Fiestas? Fiestas, cuestiones VIPs. Pero no un pelotero, ¿eh? No, no, no. No un pelotero. No venía Peppa Pig. No, era un barney. De adultos. No venía barney. No estaría tan seguro. Fiestas de adultos. Te hago una pregunta. Una vez que sí se juzga, porque dijiste cinco años el auto, diez plazas. Una vez que decide la justicia. ¿Y ahí qué se hace? Y depende. Si la justicia ordena que la persona es culpable y se le exhala ese bien, lo pueden vender. Y el plata para que no lo pueden vender. El yate de... Ayúdenme, del secretario de Turismo, del secretario de Transporte de Menem. De Jaime. De Jaime. El yate de Jaime lo tiene Prefectura. Claro, se lo queda. Es decir, se lo quedó Prefectura. Pero se lo pueden sacar cuando ya está la sentencia. Mientras no esté la sentencia. Claro, pero cuando la sentencia ya está, la plata pasa para el Estado. Pero esta denuncia, que repetimos es mediática, no está hecha, no sé por qué no está hecha ante la justicia. ¿Hay pruebas? Último momento. Ay, doctor. Último momento. Me va a dar algo. Hago mi tiro. ¿Relacionado con esto o con otra cosa? Sí, no, con eso. Muy bien. Y lo va a dar sin peinarse. Repetí. No, y lo va a dar sin chequear, lo cual me preocupa un poco más. Sí, despeinada o... Perdón, repetí lo que dijiste. Todo esto es una denuncia mediática. Debería ser una denuncia ante la justicia. Ya está. Ah. Justicia Federal de Lomas. Ah. Sí. La propia PCA, en un acto de constricción, entendió que lo que había era algo muy grave, que había que investigarlo y hace exactamente dos horas ingresó por mail a la Cámara Federal de la Plata, juzgados de Lomas, de Zamora, una denuncia de la propia PCA pidiendo que se investigue a Glinski, a, obviamente, Tamara Petinato, como partícipe necesario o secundario, y a aquellos que habrían otorgado la entrega de bienes que estaban en custodia del Estado para fines personales. ¿Quién la hizo esta denuncia? Ah, pará, y también pide que se investigue porque parece que los lunes, después de usar la casa esa que ustedes mostraron recién en la foto, había que limpiarla. Ay, tío. Mandaban un... ¿Quién ir ahí? ¿Cantara? Estamos en vivo en la casa, está cosca ahí. Ah, pero... Había una persona que limpiaba la casa los lunes de las fiestas de los fines de semana. Sí. Y ya que estás... Eran iguales. Se puede suponer que le pagamos... No, pero no voy a decir, bueno, está bien, pero mandarán la empleada doméstica de Vicky Donda, digamos, alguien. Ay, por favor, no sigas ensalcándolo innecesariamente. No, mandaron... Mandan empleadas de la PCA que ya están acostumbradas a limpiar... Ah, todas las PCA. ...están limpiar también ahí. Empleadas que están acostumbradas a limpiar. No te digo que con esa perspectiva de género, Mariana... Yo, igualmente, o sea, las fiestas, ¿no? Vuelvo porque no deja de impresionarme. Las fiestas eran de gente, digamos, de la PCA, que la alicaban, la casa sacaban los créditos. Desconozco, sinceramente. Tengo dos tipos que quieren hacer juicio porque les cobraban encima para ir a la fiesta. ¿Qué les cobraban? Alicaban. Se convocaban, viste que... Pero eran famosos, no eran famosos. ¿Cómo le van a hacer juicio? No, no, no. No había ningún problema sexual. Alguien tiene que pagar las bebidas y todo. Y a la policía para que no venga, que no cuente que hay una fiesta en una casa de la PCA también. No, ya nada. ¿Sabés por qué se llama más de Zamora? Porque la sede de la PCA está en Ezeiza. En Ezeiza. Primero les digo que es una mansión impresionante. Tiene más de 1.400 metros cuadrados, una pileta de lujo, varias habitaciones. Y les doy un poquito más de información de cómo fue que llega la PCA a tener un poco el control de este inmueble. Lo marcaba Martín en el 2017. Se desbarata una banda narco que precisamente tenía esta propiedad. Esta propiedad pasa a ser administrada por la administración, valga la redundancia, de bienes del Estado. Y es la ABE la que le cede el inmueble provisoriamente a la PCA. ¿Con qué finalidad se la cede? Bueno, con la idea de que aquí se organicen distintos tipos de capacitaciones y reuniones que sean competentes con el trabajo que realizan los oficiales y también la cúpula de la PCA. Claro, esto cambia rotundamente cuando se empieza a conocer que aquí no solamente funcionaba para este tipo de encuentros de la PCA, sino que también se usaba como una especie de búnker donde se realizaban fiestas y donde también había mucho movimiento. Tenemos entendido todo esto mientras Glinski estaba en la cabeza de la PCA. José Glinski, claro, pareja actual de Tamara Petinato. Charle un poco con los vecinos. Lógicamente, naturalmente, algunos no quieren que ni enfoquemos sus casas ni que los enfoquemos a ellos, pero nos decían que en un primer momento, Mariana, lo que creían era que la casa había sido tomada. Una vez que se fueron los narcos, que todo el barrio se enteró de esta situación, creían que habían usurpado esta casa. Pero claro, después empezaron a haber movimientos cotidianos e incluso una de las vecinas dice que alguna vez vio a Tamara Petinato ingresando a este lugar. Insistimos, una denuncia mediática que, según dijo el doctor D'Alessandro, ya está ahora en la justicia para que la misma PCA, a través de una auditoría, pueda ver realmente qué sucedió acá. Pero igual este no es un delito de Tamara. A ver, a vos te pueden invitar a una fiesta en una casa en Martínez. Vos no sabés de dónde viene la casa. Esa es la persona que había habilitado. Tengo otro último hombre. ¿Cómo está el doctor? Se merece entrar a APRA. ¿Cómo estás, Mauricio? Como miembro de APRA, por tu labor periodística. Estoy peleando mejor panelista. Mejor panelista también. No, reabre Telam. Dicho sea de paso, yo debería tener algún panelista nominado, don Martín Fierro. Excelentes panelistas que tengo. Sí, gracias María. Estoy muy contenta con estas nominaciones de interés general y el mío como conductora, pero me hubiera gustado tener. Creo que tengo material suficiente alrededor para que hubiera estado mejor. Menos yo, que no vale. Pero vamos a los dos casos. El primer caso, esta denuncia hoy en Lomas de Zamora. Existe otra denuncia, hecha por la Fundación para la Paz. No me digas que el cambio climático hizo una denuncia hace 7 u 8 días, vinculado al uso de todos los documentos. Aparentemente se hizo en Comodoro Pi porque se hablaba de utilización de los mismos servicios, pero en el aeropuerto. O sea, dos denuncias investigan hoy la actividad en Ezeiza y la actividad en Aeroparque. No, lo primero que está haciendo esta denuncia es la que me diga el trato preferencial, esa. En Aeroparque, en Aeroparque. Y uso de bienes. Ahora, segundo, tercer último momento de la tarde y me retiro. Me tengo que ir a tomar el té acá al lado, a Bloom. Ah, pensé que tenías al jardinero. A Bloom, no. Hoy no me dio nada para hacer. ¿Cuánto negocio que hace un Bloom usted? Está mucho. Pero para chicos, ¿cómo estamos diciendo una marca? Bueno, es una marca misma. No es una marca, es Bloom, Bloom, Bloom. A mí cada vez que paso, te veo sentado acá al lado, me da un miedo. Porque María tiene unas reuniones todo el día. Yo también lo veo en la esquina de mi casa sentado. Sí, es verdad. De todos lados reuniones. Es verdad. Soy un hombre de mucho estaño. Vamos al tercer tema porque si no nos quedamos sin el tercer último momento. ¿De quién era esa casa que la PSA tenía interdictada? ¿De quién era? ¿De unos narcos, dijo? Sí, pero ¿de qué narcos, Cosca? Exactamente. ¿Vio? ¿De unos hermanos, no? ¿Unos hermanos? Los hermanos Loza. Ah, sí, sí. Exacto. Justamente, el jefe de la banda del Clan Loza fue detenido en esa mansión de Martínez en presencia de un Chevrolet Camaro, último modelo en ese momento. ¿En qué año? Año 2017, 2018. Bueno, a ellos también les habían expropiado, les han expropiado una Ferrari que había pertenecido a Diego Armando Maradona y que por ahora no pudo ser luego rematada porque ese dinero después va para cuestiones vinculadas con el horario público. ¿Y quién la estaría usando, Alberto? No, 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 no. Está en Constitución. Igual, esa Ferrari, durante mucho tiempo estuvo en el edificio en el que vive Alberto Fernández, hace muchos años atrás. Ahí está, Carla. ¿En el que está viviendo ahora? Claro. ¿En el de Puerto Madero? Era de Alberto, pero no era de Alberto. No, está bien, necesitamos un cuadro sinóptico para todo esto. Cuando ese edificio fue inaugurado, se llama Riverview. Está todo tan relacionado. ¿Y vos cómo sabés tanto de Riverview? Y nadie la vio a Tamara Riva, ¿no? Porque se muere Cayetina. Ahora, perdón, en esa casa no hay nadie ahora, ¿no? ¿O Cosa puede tocar? No, 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 no sé qué estás buscando, entonces, antes de irte a las reuniones turbias que vas a tener acá al lado, una más peligrosa que la otra. No, pero Torcha. Quiero decir una cosa, esa Ferrari, durante mucho tiempo, cuando esas torres del barrio de Puerto Madero a Mariana fueron inauguradas, estamos hablando de fines de la década del 90, esa Ferrari pertenecía a alguien que vivía en esas torres. Esas torres. O sea, que uno iba a esas torres y la atracción principal era ver la Ferrari de Carlos Abulmenem. Luego se fue de ahí, pues fue vendida, y su periplo, ahí se hace, me pierde. Pero eso era porque a mí me dice que Alberto Fernández tenía dos departamentos en Puerto Madero. ¿Eso es ese ahí? No tengo idea. ¿Ese es el de Alvistur? El de Alvistur y otro más que le prestaban. Por un lado escuchamos que Alberto Fernández no tiene un peso, que le dice a sus amigos que no tiene plata, que no se... Son préstamos del departamento. Y por el otro lado, él le dice a Fabiola que se quede tranquila, que de una manera u otra ella tiene su futuro y el de su hijo asegurado. Es muy misterioso. Tenemos que saber a qué se refería con de una manera u otra. Claro, que se las va a rebuscar, digamos, que va a conseguir ese dinero de alguna manera. Claro, el tema es que hoy por hoy, la vida de Fabiola en España debe estar... ¿Cuánto? ¿Su mente tiene que alquilar? Dijeron que está en un dos ambientes. ¿2.000, 3.000 euros por mes? No, menos en un dos ambientes. Menos de 2.000 euros. ¿En Madrid? Sí, acá estamos casi igual que... No, Martín, 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 ¿cómo me parece? 1.100 euros en la parte del escándalo. 1.000 euros, perdóname, 2.000, más el jardín del nene, más la comida, más... Es casi siempre estatal en... Está grabando, estás hablando de 4.000, 5.000 dólares mínimo. No sabemos del patrimonio de ella previo al Alberto. Alberto Fernández habló de una universidad que era quien daba cursos, que su universidad depositaba... Ya dijo que no le daban un peso. Eso no está más, ya quedó. Entonces estaría bueno saber dónde viene. Vuelvo un segundo a la mansión y al relato de los vecinos, ¿no? Estas fiestas, ¿eran fiestas que se hacían de manera continua todos los fines de semana? ¿O era algo esporádico? No, acá lo que me marcaban es que no, por lo general durante la semana no había prácticamente movimiento, pero que sí recordaban en alguna ocasión en pandemia que veían movimientos y se escuchaban ruidos hasta altas horas de la noche, que se podía percibir sobre todo en la entrada y salida de vehículos. Lo que hacían era ingresar directamente por el garage, Mariana. Sobre todo en época de pandemia, que la gente se esperaba por el verde, ¿no? Por las casas con jardín, por poder salir un poco del encierro, quizás se empezó a usar ahí. Y acá permitía, lo que tenemos entendido es que acá tenés un ingreso que entran hasta seis autos en la cochera. Claro, ideal, no sé si entran y salen. Claro, exactamente, para que no los vean. Pero bueno, acá sí había movimiento y en un principio el temor de los vecinos era, en estos ruidos que se escuchaban esporádicamente y se los contaba anteriormente, que la casa haya sido usurpada y ya los vecinos estaban con temor de alguna manera. Bueno, usurpada estaba, Cosca. Nada menos que una banda de narcos. Usurpada estaba. Claro, bueno. Lo que pasa es que estaba usurpada por los buenos. Pero, Cosca, ¿está mantenida la casa? ¿El pasto está cortado? Digo, mantener una casa así es difícil, ¿no? Es costoso. Eso lo paga la misma PCA, me imagino. Claro, sí, tenerla bien. ¿No? Y si le llega a hacer fiesta, también había que mejorar el jardín, ¿no? También. Llama la atención que, mirá, vos, por ejemplo, el pasto se ve que está cortado, pero tiene como unos indicios de un abandono de algunas semanas, seguramente. Pero me llama la atención que hay una luz prendida y que el medidor de energía, yo me empiezo a ver, viste, todas las condiciones de la casa, Mariana. Sí. Está funcionando el medidor energético, por lo tanto, aquí se prenden, se apagan las luces, incluso también hay cámaras de seguridad. De hecho, uno de los carteles del ingreso a la vivienda dice, sonría, lo estamos filmando. Pero hay algo que es cierto, acá no hay un registro oficial como se puede tener en algún edificio público o algún edificio que corresponde a los gobiernos que dice quién entraba y quién salía. En la cuadra, ¿o no? No. ¿Cómo? ¿No hay cámaras en la cuadra? Mirá, las cámaras que existen son de los mismos domicilios, bien, que tienen por una cuestión de seguridad. Claro, pues a la calle. Cámaras que apuntan directamente, claro, a las cocheras y también a los ingresos, pero son cámaras privadas. No hay cámaras. Vení, mirá, acá encontré una, Mariana, acá tenemos una cámara de vigilancia de seguridad, que esto no corresponde al municipio, pero sí corresponde a los distintos inmuebles que se encuentran aquí. Son todas casas muy lujosas, casas muy amplias y es una zona totalmente residencial. Bueno, ahora se destapó una olla. Último momentito. Último momentito. Ah, por favor, váyase a su reunión. Momentito. Ahora ya lo tiré un poco abajo. Un momentito. Un momentito. En esa casa estuvo cumpliendo prisión domiciliaria la esposa del jefe del Clan Losa. Es decir, estuvo ocupada por la mujer durante mucho tiempo, ocupándose como prisión domiciliaria. ¿Hasta qué? Hasta que se la liberaron. Ok. La liberaron. Lo que no sé es, me imagino, primero, hasta ahora no tenemos a Tamara entrando a la casa, ¿no? Pero igual, aunque estuviéramos a Tamara entrando a la casa, o sea, realmente, esto... Distinto es... ¿Es un delito de la PCA? No, digo, sí es un delito de la PCA. Sí, por supuesto, termina de ensuciar a Tamara y todo y... No lo del auto, no lo de los autos. Debe haber habido mucha gente que quizás sabía dónde estaba yendo y gente que no, no sé ni qué tipo de fiestas se hacían tampoco. Capaz que eran todos un grupo de la PCA, no tengo idea, ¿no? Digo, está bien que esa casa se mantenga porque la PCA tiene la obligación de mantenerla, ¿no? De la fiesta. Tiene la obligación de mantenerla. Por si el día de mañana la tiene que vender, tiene que devolver. O si la tiene que quedar del Estado, ¿no? Puede... Igual, lamentablemente, lo que pasa todo el tiempo con todos los bienes expropiados suele ser eso. Que se hacen bolsas. Que se hacen bolsas. Bueno, no debería. Cuando los van a vender no tienen el valor que tenían. Claro, y esa es la plata de todos porque teóricamente al que se la sacamos, lo hizo con plata de todos. Tanto que hay de la corrupción también, ¿no? Y que sin embargo... Pero acá, más allá de que se conserve o no se conserve un bien que está depositado en el Estado, el tema es que lo utilicen por zurda. Porque una fiesta, por más que la haga la PCA, es por zurda. No, no, bueno, claro, no se alquila formalmente para fiestas eso, ¿no? Eso es lo reprochable acá. Por supuesto que está mal. Porque no es que se lo dieron a una ONG para explotarlo como ocurrió con autos de operativos y demás que se lo daban a alguna fuerte. No es que vendría que se la den a una ONG capa. Ojalá se hubiese dado una ONG. O sea, por supuesto, y que la mantenga y todo. Claro, pero no lo pueden hacer hasta que no esté la sentencia. Claro, entiendo, pero tampoco pueden hacer fiestas. Ah, por supuesto. Claro, no, no, ni prestar autos, ni usarlos para cuestiones privadas, ni nada. En algún momento la casa de Barreda, por ejemplo, se iba a dar a una ONG, ¿se acuerdan? Sí, está absolutamente abandonada. Se le iba a dar a una ONG de violencia de género. Sí, claro. Y quedó en eso. Qué impresión igual, ¿no? Dios mío, eso hay que tirarlo abajo, ese lugar. Gracias. 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 Gracias.